Tenemos 5 y vamos a restarle 1, es decir, quitamos 1. ¿Cuántos me quedan? 1, 2, 3, 4. Entonces aquí este número romano es igual a 4. Ahora bien, tenemos otro ejemplo y nos dice que si tenemos el número 50 y del lado izquierdo tenemos el número 10, ¿qué vamos a hacer? ¿Sumar o restar? Vamos a restar o a quitar. Entonces aquí lo que corresponde es hacer nuestra reta. Yo la voy a hacer mentalmente, ustedes podrían hacerla en su cuaderno o únicamente observar. Entonces aquí 50 menos 10 es igual a 40. Es decir entonces que este número es el número 40. Así funciona esto. Si está un número a la derecha lo sumamos, pero si está a la izquierda lo restamos. Tenemos que tomar en cuenta muy bien estas reglas porque nos van a servir para armar correctamente nuestras cantidades. Ahora nos menciona algo después. Entonces dice, en cuanto a la Y y a la X, no se admite la repetición más de 3 veces. Ahora les voy a mostrar cómo. La UB y la L no se repiten. Entonces nos dice que el número 1 lo vamos a poder escribir únicamente 3 veces. 4 ya no es válido porque después del 3 va el 4 y ya vimos que el 4 se escribe así, ¿verdad? Este es el 4. Entonces no podemos repetir más de 3 veces el número 1 o la letra Y. Lo mismo pasa con la X que significa 10. Tenemos 10, 20, 30. Ya no podemos hacer aquí otra X y decir que esto es 40. No, eso no es correcto, no. Ya sabemos ahora que el número 40 se va a escribir así, ¿verdad? Eso es 40. Entonces no debemos escribir más de 3 veces ni la X ni la Y. Es decir, no podemos escribir 4Y ni 4X. No se puede. Ahora, en el caso de las otras dos letras que serían la L y la V, ellas no se repiten. No las vamos a repetir. No podemos decir, por ejemplo, esto es 10. No, es incorrecto. Y tampoco podemos decir, esto es 100. Tampoco. No, no, no. Eso no está bien. Bueno, ahora vamos a pasar a la página número 31 de nuestro libro. Y aquí tenemos algunas actividades. La número 1 nos indica que debemos completar los números romanos del reloj. Y ahí tenemos nuestro relojito, ¿verdad? Lo están observando. Ustedes tienen allí algunos espacios en blanco. No hay un número. Entonces, les voy a dibujar acá. Ahora, tenemos nuestro reloj y están en el centro las agujitas, ¿verdad? Y tenemos algunos números. Tenemos el número 1. Aquí está el número 1. Bueno, lo voy a dibujar de otra manera. 1. Aquí está. Después tenemos aquí los 3 números que significan el número 3. Después tenemos aquí 5. Después tenemos aquí 7. También así podríamos marcarlo, chicos, pero le voy a hacer aquí los palitos. Así, para que ustedes no se confundan. 7. Después tenemos allí el número 9, que es este, ¿verdad? 10 menos 1 es 9. Y también tenemos el número 11. ¿Qué sería? Lo contrario del número 10. Ahí ya está. Tenemos así nuestro reloj. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Completar las horas que faltan en el reloj. Iniciamos aquí. Aquí, antes de la 1, tenemos un número, ¿verdad? Que sería el número 12. Entonces, vamos a escribirlo. Vamos a hacer 10 más 1 más 1, que este es igual a 12. 10, 11, 12. Aquí está el número 2. ¿Qué número faltaría aquí? Tenemos el 1, faltaría el 2. Hacemos entonces el número 2. 1, 2. Ese es el número 2. Ahora tenemos aquí el 3. Ahí vamos. 1, 2, 3. Ahora corresponde el número 4, ¿verdad? Recordamos cómo es el 4. El número 4 es una V y antes de la V va una I, que es la que se le resta. Entonces, es el número 4. Después tenemos el número 5 y ahora corresponde el número 6. que sería 5 más 1, que es igual a 6. Después tenemos el 7. Ahora corresponde el 8, que tendríamos que sumarle a 5. Le tendríamos que sumar 3 para que sea 8. Bueno, entonces hacemos 5, 6, 7, 8. Aquí está el número 8. 9 y ahora falta el número 10. 10, 11 y 12. Ya completamos nuestro reloj. Muy bien. Ahora pasamos a la actividad número 2. Y dice aquí, escribe los números romanos del 13 al 22. Ahí encontramos la tabla, ¿verdad? Está 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Ustedes van a escribirlos allí en el espacio a la parte del número. Lo van a escribir en números romanos. Entonces, por ejemplo, escribimos el número 13. Sabemos que es una X, que serían 10. Y le sumamos 3. Entonces, 10, 11, 12 y 13. Ahora el 14 sería 10. Y le vamos a sumar 4. Entonces, sería así, ¿verdad? Recordemos que el 4 es una V y una I a la izquierda. Entonces, ustedes 14. Ahora el 15 es muy fácil. Serían 10 más 5, ¿verdad? 15. Así, ustedes van a ir sumando y escribiendo los demás números en el espacio. Pueden preguntarle a sus papitos para que les ayude. Después tenemos, completa las series numéricas. ¿Qué van a hacer ustedes? Ir completando aquí con los números que faltan. Y por último, también van a regresar estos dos ejercicios. Entonces, chicos, esto sería todo por la clase de hoy. Gracias por su atención. Que Dios los bendiga y hasta la próxima clase. ¡Gracias! ¡Gracias!